En el capítulo anterior Y varias cosas más Este soy yo Sentado Esperando por el séptimo capítulo de un hospital Se avecina una guerra Bueno, una batalla Mejor dicho Una escaramuza Pero esto Desencadenará la gran tragedia final ¿Será ¿Será Una picadora de carne? ¿Vos crees que esto va a funcionar? ¿Irá bien? Sí, olvidate Esto camina solo Le dejo un mensaje del hierofante de Quirón ¿De quién? El hierofante de Quirón No lo conozco Dice que abandone la idea de su proyecto inmobiliario en los terrenos de un hospital O próximamente Vas a quedar en el mismo estado que su auto Ese no es mi auto Lo mismo Vas a quedar como ese auto Ay, cada loco Amparo, querida Al doctor Mola le encantaría que seas parte de una de nuestras reuniones Ah, mira, me vengan con cosas raras ¿Qué tiene que andar haciendo en el medio del monte? Son reuniones sencillas a la luz de la luna Hablamos de astros Y esas cosas ¿Para eso que tienes que juntar en el medio del monte? La gente comenta ¿Qué comenta? Es que pon cosas raras Fiestas satánicas Comentales nunca faltan ¿Nos ves a nosotros haciendo algo así? No, no, no A mí no me interesa No quiero saber nada Es como si ni me hubieras hablado de esto ¿Qué necesitas? ¿Me está Roberto? No, hoy no vino Le mando un mensaje de parte del hierofante de Quirón ¿De quién? Del hierofante de Quirón No entendí ¿Puede modular mejor? No importa Decirle que se deje de perder el tiempo con las cartas astrales Y busca a los quironistas Si quiere volver a poder arrancar su auto ¿Y quién es usted? El mensajero del hierofante de Quirón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tenés lo mío? Sí, por supuesto Hiciste un muy buen trabajo Tomá Gracias, hasta luego No, espera pibe Tengo otro trabajito para vos Pero esta vez La paga va a ser doble ¿Te interesa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué estás haciendo? Hay demasiado orden en este pueblo Necesito un poco de caos ya ¿No se le está yendo la mano a Argentino con toda esta historia de Quirón? Tendrías que venir a una de nuestras camiones Y vos sabés que Argentino es un dulce Lo conozco bastante Y ese de dulce no tiene nada Nos juntamos en cada cambio de fase lunar En el bosque de Soco Soco los va a sacar a los tiros Si está re sordo el viejo No se entera Mirá, me da acá la espina ¿Qué querés que te diga? Yo miro desde lejos Después veo si voy o no Pero vas a ver que esto no termina bien Acá estaban mis pequeños Carne de los dioses Los necesito para sanar esta sociedad descentrada Fuera deje Con el bufoco puesto en banalidades Que no ve más allá de su propia nariz ¿Qué veo? Es Fuente Vieja Tomando un whisky medio pelo ¿Decís que este no es bueno? No Este es la base De acá para arriba Eso es un licorcito Estilo whisky A mi me gusta Cuando era pibe Ibas al boliche Y pedía uno de estos Y eras ganador Había que tener billetera gorda Para mamarte con este Otro tiempo ¿Qué locura te agarró En andar así disfrazado? Sí, todos usamos un disfraz Cambiando de tema Telma ¿Por qué no te dejas de joder con un hospital? Cuando Telma inaugure la clínica Vas a tener un cargo importante Sí, ya no joda a nadie Un cargo en la clínica ¿Yo? ¿Puedes estar atacándome por algo en especial? Yo no te estoy atacando ¿Estás buscando pasar una temporada En salud mental? ¿O querés que te mande un vampiro a visitarte? Te lo resuelvo rápido, eh Una firma mía en un informe Y te pasás una temporada De puta madre en salud mental Vas a poder descansar Y dedicar tiempo a pensar Sobre qué lado de la línea Te conviene estar ¿De qué lado de la línea? Yo ya sé de cuál es mi lado No hay nada como unos cuantos novillos Para que puedan solucionar esto Y no me jodas con boludeces Que llenan un par de acoplados de novillo Y sobran para mandarte a psicanalizar A los osos polares en la Antártida Por diez años En la Antártida no hay osos Ah, no No Tingüinos ¿Lo viste a este loco? Sí ¿Sabés quién es? Un paciente del doctor Mola Este desgraciado tenía que estar atrás de esto Bueno, vamos a lo nuestro ¿Qué dice Roberto? Que no hay registra para nadie ¿Qué dice el proyecto inmobiliario? Bueno, por un lado anda diciendo Que es una barbaridad Y por teléfono lo escucho decir Que es una oportunidad única Para sacárselo de encima a usted Si presentaba esas pruebas ¿Qué pruebas? Las que tiene quien habló con él Me manda el hierofante de Quirón Dice que dejes de vender humo O vas a terminar pasando una temporada en salud mental ¿Quién? El hierofante de Quirón Me acabo de encontrar con Mola Totalmente alcoholizado Y amenazó con hacerme desaparecer ¿Qué hago? ¿Lo denuncio? Bueno, bueno Me tomo un bicarbonato con limón y voy Hola, venía a buscar lo mío Ya está querido, lo tuyo Ya está, ya está ¿Estás? ¿Estoy bien? Sí, ya está Te doy el alta acá mismo No te preocupes Ya podés emprender tu camino Hacia Tulga Tulga, ¿tan lejos? Y es un largo camino hacia Tulga Chica, ¿lo pensaron bien? Todavía están a tiempo de arrepentirse Y ser parte de la reunión ¿Tú sabéis con quién te estás metiendo? Ese tipo es una torrante Es un tipo ras Te está metiendo cosas en la cabeza Te va a lavar ese dedo Yo ya te dije que no Bueno, ustedes se lo pierden Claro que sí, claro que sí ¿Nombre y apellido? Luisón Ferreira 37 años Estado civil No se sabe, no contesta Bien, bien Me imagino que está usted Deprimido Que no le encuentra sentido A la existencia de su vida Que no le encuentra sentido A relacionarse con personas Porque además Se relaciona con personas Analfabetas Ignorantes No se crea, doctor La verdad que está Bastante enorme en todo El único problema que tengo Es con la bebida No bajo de 10 cervezas al día Y hablar los días de luna llena 20 cervezas Yo sé que esto Con los años Me puede llegar a traer Algún problema de salud Pero lo que más me preocupa es Y la economía No hay billetera que resiste Y es un tema delicado Complejo Yo alguna vez Tuve el mismo problema que ustedes Lo solucioné en etapas Pero Tiene que tomarlo con calma Ir poco a poco Es lo que yo pienso Pero No sé cómo hacer Tome Anote Paso 1 Cambie la cerveza por whisky Pero un whisky bueno No tome cualquier veneno Va a ver Que haciendo la cuenta Ahorra más Por mes Tomando whisky De lo que usted gastaba Tomando en cerveza No me gusta el whisky ¿Un ron con limón le gusta? Eso sí Y además tengo un limonero Perfecto Más ahorro Me gusta Pero ¿Cómo sigue el paso 2? Vamos de a poco Primero vamos con esto Y después vamos viendo Saco un turno Para dentro de un mes Y esperamos Haber una mejoría ¿Y de cuántos Centímetros cúbicos Tendremos que hablar Para Para ver una diferencia En la economía? Por ahora No se preocupe Por ahora Canilla libre El próximo mes Subimos al siguiente nivel Muy bien doctor Muy bien Otra cosa Te quería preguntar ¿Cómo es que toma más Los días de luna llena? No sabría decirle doctor Es como una sed Fuera de lo habitual En algún momento pensé Que era por ser el séptimo hijo varón Pero después me di cuenta Que es parte del folclore popular Un licántropo Pero qué interesante Esto cambia por completo La imagen que yo me había hecho de usted Gracias doctor Esto hay que felicitarlo No me gusta el whisky Vamos No se deje vencer por la timidez No se deje vencer por la timidez Gracias por ver el video.